¡Vamos al mambo de una vez! ¡Vamos a darle con todo a Nené Cabrera! ¡Exdirector de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia! ¡Nené Cabrera, que yo no entiendo ¿Cómo es posible que todavía este hombre esté suelto? Esas son las vainas que uno le pregunta a la Procuraduría Independiente Señor, este hombre al mando del Propet Se está hablando que en el 2022 Manejó seis mil millones de pesos Y que para el 2023 Se le asignó cuatro mil millones de pesos ¡Diez mil millones de pesos! Estamos hablando Y que El Prope Los gastos Terminaron Siendo hasta un 70% más de lo programado Hoy también Más de un 70% de lo programado Y yo me pregunto Y reitero ¿Cómo es que este hombre ha salido tan dichoso que está suelto? Gastó seis mil millones para la alfabetización de 350 personas La creencia Vamos a hacer un cálculo A cómo salieron Seiscientos millones para alfabetizar a 350 personas Calcúleme a cuántos salieron por cabeza Seiscientos millones Para alfabetizar a 350 personas Vamos a hacer un maldito cálculo A ver cómo sale cada cabeza Señores, aquí tiene que pasar una vaina Aquí tiene que pasar algo Hágamele un cálculo, máster Seiscientos millones Dividido en 350 personas Vamos a ver cómo salieron Cada persona A cuántos millones salieron ¿Qué monto Por cabeza A 210 mil Pesos por cabeza Ey, Pipo, pero era Se construyó una escuela Señores ¿Y para qué está El Ministerio de Educación? ¿Para qué hay un maldito 4%? No cae dentro del programa de alfabetización Y no le corresponde Al Ministerio de Educación Ah, hubo que dárselo a Propé Hubo que dárselo a la mierda esa del presidente El Propé, la mierda esa Uno se pregunta ¿Cómo es que el Propé no está intervenido? ¿No está cerrado? ¿Dónde está Milagro? ¿Dónde está Miriam Germán Brito? ¿Dónde está Jenny Berenice? Que no trancan a este hombre Señores Para el cuarto Cuarto trimestre Del 2022 Presupuestaron Un millón Cuatrocientos sesenta y seis mil Y terminaron gastando Dos millones y pico Un setenta por ciento más Veinticuatro empleados En el Departamento de Comunicación Más que cualquier periódico Veinticuatro empleados Para el Departamento de Comunicación ¡Bingo! Y ese mismo Ese Nené Cabrera Del PRM Que hoy está aspirando Vivito y coleando Y suelto como Pedro Por su casa Ahora está aspirando Él A la alcaldía del Distrito Nacional Oigan bien Ese mismo Que tuviese Estar preso En estos momentos Allanado Como allanaron A los PLDistas Y debieron sacarlo Con lo grano afuera Igualito que al PLD Que por eso Es que este Ministerio Público Se está desacreditando El mismo Por actuaciones como esa Y las actuaciones De Furcal Este Ministerio Público Va a salir por la puerta De atrás Se lo estoy diciendo A Miriam A mi mamá Y a Jenny Berenice Es por eso Que le dicen Que ustedes tienen Corruptos favoritos Es por eso Que a ustedes Ustedes le dicen Que esa Procuraduría Está politizada Es por eso Que a ustedes le dicen Que esa Procuraduría Está persiguiendo A políticos De la oposición Es por eso Por el caso De Nene Cabrera Y el caso De Furcal Es que esta Procuraduría Le dicen eso Y bien dicho Está Esta es la hora Que la Procuraduría No se refiere Al expediente Del Ministerio de Educación Coño Eso no es justicia Esa mierda Coñazo Esa mierda Es clientelismo Eso es favoritismo Eso es persecución A la oposición Coño ¿Qué hace Furcal? ¿Y el expediente Del Ministerio De Educación ¿Qué pasó? ¿Pero qué hace Nene Cabrera Pirando a una alcaldía Cuando debiera Estar preso Coño ¿Cómo es posible Que este Ministerio Público Esta Procuraduría Pueda sacar A los PLDistas Con los granos afuera Del PLD Bajo el eslogan De la persecución A la corrupción Y la transparencia Y en contra De la impunidad ¿Y a Nene Cabrera ¿Cuándo lo vas a sacar Con los granos afuera? ¿Cuándo? ¿Y a Nene Cabrera ¿Para cuándo? ¿Y a Furcal ¿Para cuándo? Coño Así no Así no No es posible El descarro Que tienen estos Perversos Del PRM Yo lo dije Señores Estos PRM Son más Delincuentes Que los del PLD Los del PLD Son chamaquitos Estétalantes De estos De estos Perversos Delincuentes Del PRM Son Son chamaquitos Son Recogebate El PLD Le caga Los bultos Al PRM A nivel De delincuencia Y de saqueo Y de robo Y se lo voy a probar Se lo voy a probar Que los PLD Son recogebate Alante de estos Delincuentes Del PRM A nivel De robo De saqueo Aquí mi comentario Po栌 attracting in De robo Seista Que los delincuentes Delincuentes De robo Sea